Como una plantita que debe sembrarse y cuidarse, los valores y la autoestima son principios que los niños deben cultivar desde sus primeros años. Así lo entendió Magaly Yucra, una madre de familia del kinder José Manuel Ávila de la ciudad de Tarija, que impulsa una iniciativa en el marco del concurso Mi Municipio Va a la Escuela. Esta iniciativa se denomina Semillitas de Paz y No Violencia. La idea es, a partir del nombre, cultivar en los niños, en los papás y en los maestros, una semillita de paz y no violencia. Es decir, fomentar el hecho de que tratemos de erradicar el tema de violencia y empezar a fomentar una cultura de paz y al mismo tiempo empezar a recuperar los valores, la autoestima y empezar a formar también a nuestros niños el liderazgo. El proyecto es fruto de la experiencia de Doña Magaly, que tiene a su hija en el kinder, pero también de otros padres de familia y profesores de la urbe Chapaca. El año pasado, en realidad, mi hija me comentaba, no, mamá, en el colegio hay niños que empujan, que pegan. Y bueno, yo fui al colegio, hablé con los profesores y a veces hay esa situación de que los profesores dicen, no, es normal, están jugando. Entonces me preocupo mucho y por eso, en realidad, dije, no tengo que hacer algo. Hasta el momento, se ha desarrollado más de la mitad de las actividades de esta iniciativa, con talleres para padres y maestros y el trabajo con los niños en títeres y teatro. La respuesta a esta iniciativa ha sobrepasado las expectativas. Los niños están felices, los padres aprenden un montón y la dirección del kinder brinda su total apoyo, lo que demuestra que la corresponsabilidad es un factor decisivo. Hemos visto con la señora Magalí, que ha sido una de las promotoras para que se inicie este proyecto, hemos visto que este proyecto era necesario que se implemente en el establecimiento. Pero en su comportamiento, no todos los niños son agresivos, son pocos. Y esos pocos a veces contagian al resto. Pero con estas charlas que tenemos, los niños también con la orientación, a los padres de familia también con la concientización, yo creo que vamos a marchar adelante. Sí, cuando nos hemos entrevistado con Magalí nos ha interesado mucho y nos ha conmovido porque rara vez es una madre de familia que se preocupe por este tipo de problemática y que dé la iniciativa. Entonces, sí, sería muy interesante que esto se dé a nivel departamental y que existan padres así con estas iniciativas para que puedan mejorar las relaciones dentro de las unidades educativas. Que muchas veces se piensa que padres por un lado, profesores por el otro. Entonces, es interesante que se realice este tipo de iniciativas. Las semillas se han sembrado y ya dan sus primeros frutos. Ojalá otras unidades educativas, no solo de Tarija, sino del país, acepten el reto de replicar estas iniciativas y cambiar para bien el futuro de sus hijas y de sus hijos. Gracias.